La metodología de este espacio va a estar en un diálogo con múltiples actores, entre esos Juan Carlos Cuellas, quien es gestor de paz por parte del ELN, quien por primera vez entra a este coliseo y quien les pido un fuerte aplauso por los eventos y desprezados de la construcción de la paz. Porque en la Universidad Pedagógica estamos construyendo propuestas de paz. También queremos que reciban con un fuerte aplauso a Blanca Valencia de Paz con Dignidad, quien desde hace mucho tiempo ha estado acompañando este proceso a partir de la Universidad Popular de los Pueblos, también a nuestra profesora Aida Julieta, quien nos viene acompañando en la Universidad Popular de los Pueblos desde el Observatorio de Multinacionales y que ha hecho también posible que estos espacios estén hoy acá. También le damos el recibimiento al profesor Ancísar, quien es y va a hablar hoy desde la Universidad Popular de los Pueblos como una propuesta contragemónica y alternativa para los procesos de educación, a quien le pedimos un fuerte aplauso. También saludamos a todas y a todos los compañeros que estuvieron hoy sentados pensándonos los retos que tiene la Universidad Popular de los Pueblos y la Universidad Popular de los Movimientos Sociales hoy en la Universidad Pedagógica. Entonces un fuerte aplauso para todos los compañeros que nos acompañan de regiones. Y bueno, un fuerte aplauso también para el profesor Hugo Aventura de Sousa Santos, que está hoy en la Universidad Pública, en nuestra universidad, la Universidad Pedagógica Nacional. Para iniciar, como les contaba, hacer un diálogo donde va a girar alrededor de algunas preguntas. No vamos a estar centrados en la intervención de solo una persona, por eso hoy es tan importante la presencia de Juan Carlos. Para los estudiantes que visitaron la cárcel de Bellavista en Medellín, Juan Carlos es uno de los gestores que ha posibilitado que el escenario de la mesa de negociación con el gobierno y el ELN sea hoy posible. Y él está hoy acá con nosotros. Entonces, Juan Carlos va a contarnos, y a propósito de esta discusión, es para hablar de la construcción y la participación de paz desde la perspectiva plurinacional. Y en esa lógica vamos a hacer una serie de preguntas donde nuestros acompañantes y acompañantes de la mesa van a ir respondiendo en función de dar elementos y pistas de cómo puede ser lo educativo, cómo puede ser la profundización de la democracia, pero también cómo podemos construir desde la universidad, desde las universidades, desde los procesos que se vienen agenciando, alternativas para seguir fortaleciendo esta dinámica tan adversa en la coyuntura de paz del país. Entonces, hoy tenemos dos sorpresas. Una primera sorpresa es un estudiante de la licenciatura comunitaria que nos va a interpretar una canción de rap para provocar al profesor Boaventura a propósito de eso. Entonces, vamos a darle la bienvenida. Y al final también tenemos otra sorpresa para el profesor, porque es una mujer, también rapera, que nos va a estar acompañando, porque es que acá lo que vamos a construir es desde otras perspectivas, perspectivas, perspectivas y perspectivas transformadoras y de emancipación. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, para mí es un honor tener aquí al maestro, que se plantea otras formas de pensamiento alternativas desde nuestra tierra, desde nuestras raíces, desde nuestra esencia nativa y eso es lo que caminamos nosotros. Somos un proceso de organización, estoy solo yo en este momento, pero somos varios, que pensamos el hip hop desde su epistemología, desde sus formas de ser y hacer, desde la corporalidad, desde la musicalidad, desde la lectura de la realidad. Estamos pensándonos la hipopsofía y la hipoplogía, son formas de construir pensamiento. Pues un honor para tener aquí al mayor y a ustedes muchas gracias, voy a tratar de hacer algo que sea acorde para todos. ¿Se escucha? Eso no es la esencia, lo que palpan las palabras, lo que adentro se palpó de esta alma, la resistencia nativa que bien encarna, estos cuerpos propios que educan las barriadas, las lomas, lo que se asoma, lo que se viene, somos esa gente que piensa lo que no tiene, para cambiar y transformar las realidades, somos esos barrios que buscan novedades, hoy no me quedo solo en palabras, hoy solo acciones, somos las esencias, eternas relaciones, trascendencias que se vienen en herencia, indios nativos que vienen plantando conciencia, somos recuerdos indios de Quintín, hijos de Duana, hijos de Tupac Amaru, somos la gente que tiene hoy su luz, para transformar la esencia, para pensarnos en la cruz, somos la rabia y la rebeldía de todos los días, somos los barrios que se buscan el pan, la vida, a diario para encontrarnos siempre, hoy la salida, somos hipopas que transforman tus avenidas, hoy lo que canta y lo que palpa, el que escribe, o el que te dice lo que siente, cuando lo quinte, cuando se dan, son momentos que no existen, somos la brisa, la rabia que hoy embiste, la rebeldía de la hegemonía, de estos pobres ricos que no tuvieron una ignorancia, sino que tuvieron constancia, y los nervios me llevan porque no enciendo la sustancia, mi voz, mi voz es como una libertad, que busca lo libre al caminar, somos peregrinos en periferias, indios que caminan su realidad, somos indios que buscan de la tierra, la purita verdad, escúchalo a tantas voces, hoy la gente no conoce ni reconoce su roce, en procesos de pensamientos que duncian, que anuncian la ignorancia en nuestros barrios, es necesario cambiar nuestros horarios, no vender esta droga en nuestros escenarios, somos educadores que transforman diarios, barrios y escenas, también vivimos diario, buscando pa' buscar pa'l pan, pa' caminar, pa' ver niños aquí a estudiar, y a enseñar, a los compás como es que tenemos que andar, como la palabra se tiene hoy que caminar, somos la esencia rebeldía día a día, somos esa gana que se dice que sin grosería, somos atentos como siempre en la decencia, decían por ahí en un conversatorio de conciencias, que plantean hoy la pena, la nueva acción, el pueblo es la que se toma su razón, somos el pueblo sur, somos epistemes distintas, somos las de sur, somos las que caminan las rutas antiguas, nativas, perdidas, hoy estamos olvidando nuestra alegría, recordemos que todos los días, hay un momento pa' vivir nuestra vida, no se olviden nuestras esquinas, no se olvide la historia colombiana, a los muertos que entregaron sus vainas, a los compañeros que por tierra, hoy están peleándose la guerra, en procesos de paz, en unidad, en procesos de amor, en realidad, construir como dicen colectividad, con amor y con esencia rebeldía. Bueno, gracias, no sé, ahí, gracias. No importa, lo que pasa es que invité al profe a que cantara, pero me dijo que no, pero porque canta en portugués. Nada, mi invitación aquí compañeros y compañeras, una invitación importante, soy estudiante, soy estudiante de educación comunitaria y no se empece. Creemos nosotros que en este momento las discusiones que se tienen que estar dando, por lo menos en, o bueno, desde mi parte en la licenciatura, es transformar su enfoque hacia la construcción pedagógica, transformadora, que no desligue la educación popular de su accionar, y que se construya como nuevos modelos pedagógicos que se enfoquen en la ciencia de la educación. Estamos pensándonos eso como educadores, queremos transformar la realidad. A todos y todas ustedes, muchas gracias, seguimos camellando con la gente. Muchas gracias. También le damos la bienvenida a la mesa a Erick Fernández y a Rolando Ortiz, quienes nos acompañan de la Unión Campesina Panameña y el Frente Nacional de Organizaciones Sociales de Panamá. Entonces, un fuerte aplauso. Hoy es posible este espacio, gracias a la Licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos, a quien les pido un fuerte abrazo y aplauso a la Universidad Popular de los Pueblos, para que la conozcan. Bueno, iniciamos. Vamos a contar primero con la intervención, de Juan Carlos Cuellar, ya hice una breve presentación, Juan Carlos se irá ahora a presentar. Él nos va a contar precisamente sobre los retos y la perspectiva que tiene el ELN en el marco de la negociación con el Gobierno Nacional. Y esto va a estar vinculado con los procesos educativos que se vienen agenciando en el país y en Latinoamérica. Para que posteriormente el maestro Boventura de Sousa Santos, pues, nos hable y los que lo escucharon ayer en directo o en diferido, logremos despolarizar las izquierdas y este es el mejor escenario también para repensarnos cómo despolarizamos y cómo construimos la política desde el afecto para la transformación. Entonces, Juan Carlos, tienes el uso de la palabra y muchas gracias por estar hoy acá, que también es tu casa, la Universidad Pedagógica Nacional. Buenas tardes a todas y todos, nuestro abrazo fraternal desde la Delegación de los Diálogos del ELN con el Gobierno Nacional desde Quito. Soy miembro representante de esa delegación y gestor de paz. En el momento aquí estoy actuando como gestor de paz y quiero darles el saludo especial también de toda nuestra delegación. Papá son los muchachos. Ese es un libro de historia de el por qué surge la insurgencia colombiana y el por qué y de dónde surge el Ejército de Liberación Nacional, escrito por los protagonistas de primera mano, el comandante Nicolás Rodríguez Bautista y Antonio García. Está editado por Ocean Sur y La Fogata y lo encuentran en la Feria del Libro. Bueno, no vamos a hablar de historia, vamos a hablar hoy del contexto político en el cual está desarrollando el proceso de paz. Diríamos que no es un contexto político favorable pues para estos diálogos. Tenemos una ofensiva muy fuerte del modelo neoliberal que se nos mete por todos los lados en el continente. En el país tiende pues a su fortalecimiento también y con lo que conlleva con sus desastres y efectos y víctimas. Desastres que tienen que ver con la naturaleza, desastres que tienen que ver con la fuerza de trabajo, desastres que tienen que ver con el empobrecimiento de las mayorías y el enriquecimiento de unos pocos. En medio de ese desastre estamos planteándonos un diálogo y una negociación entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. En medio de ese desastre estamos buscando una alternativa de solución política. Pero no solamente es el modelo, es también esa ofensiva de la ultraderecha que se viene moviendo por el mundo desde Trump, desde Europa con Francia, España, en el contexto latinoamericano, con lo que nos viene pasando en el Brasil, en Argentina, en Venezuela, en Ecuador. En fin, una ola y una ofensiva de derecha muy fuerte. Contesto que hace adverso el proceso de paz también para los colombianos. Y no podemos negar que también hay una ofensiva muy fuerte que su punto máximo, pudiéramos decir, lo llevó el plebiscito con el triunfo del no, en donde pareciera que fuera nuestra sociedad, como dijo el presidente Mújica, esquizofrénica y que no quisiera la paz. Dicen algunos que en la mayoría de los procesos de paz del mundo, es la sociedad la que empuja a los actores armados, a las fuerzas armadas, a buscar alternativas de paz. Y pareciera que en el caso colombiano, la voluntad haya sido más de las insurgencias, y en este caso del establecimiento, de buscar una alternativa y que la sociedad pareciera estar a espaldas. Porque, a decir verdad, hay un buen porcentaje, podríamos decir, podríamos decir que por ahí cerca del 80% de indiferencia frente a estos procesos. Por otro lado, encontramos también un gobierno que va en su fase de terminación y que tiene unos niveles fuertes de ilegitimidad. Dentro de esa perspectiva, nos estamos moviendo nosotros, buscando una alternativa para salir hacia la solución política, que nos lleve a que saquemos la violencia de la política y que podamos construir, avanzar hacia una sociedad, por lo menos, donde haya una democracia más real y más efectiva, y en donde podamos… donde la muerte no sea la cuota de cada día. En ese sentido, desde marzo del año 2014, se avanzó en la construcción de una agenda, una agenda que podríamos decir tiene más características de metodológica que temática, metodológica, porque nos da unas pistas en donde se enfatiza mucho más en las formas que en los mismos temas. Y decimos que esa agenda de seis puntos nos permitiría, por lo menos, buscar alcanzar, por un lado, unos alivios humanitarios, porque paramos el conflicto armado, pero por otro lado, avanzar en que podamos configurar una articulación de procesos que avance hacia el futuro de unas transformaciones. El 30 de marzo se concretó la agenda, pero no pudo salir a la fase pública. No fue de interés del gobierno salir a la fase pública, porque habían otros intereses, intereses electorales en el país, intereses electorales en Venezuela. No le convenía que se hiciera público en Venezuela, porque favorecería, en este caso, al gobierno venezolano y no a la oposición. Y así fue, aplazando, aplazándose la instalación pública. A lo último, entonces, de manera unilateral, sacaron partes de la agenda como imposiciones que hicieron de que se demorara el proceso en avanzar hacia la fase pública. Ya a lo último, mediante un acuerdo, llamémoslo así, un tanto humanitario, con la liberación de unos retenidos y la libertad de dos compañeros como indultados y el nombramiento de nosotros como gestores de paz, se logra que el 7 de febrero se dé la instalación de la fase pública. A partir del 7 de febrero de la fase pública, nos metimos ya de lleno en el primer ciclo. Les hablaba de una agenda que es básicamente metodológica, porque sus elementos fundamentales son la participación de la sociedad como elemento central. Y desde ahí, entonces, se trabajaría el cómo construir un proyecto de democracia más real y efectiva, y por eso se habla de democracia para la paz. Un tercer punto que tiene que ver con las posibilidades de las transformaciones posibles, y esas transformaciones posibles están en ese punto de transformaciones para la paz que de cara a la participación de la sociedad se buscarían qué es lo posible de avanzar en este proceso. Por otro lado está el punto de víctimas, y por último el de terminación del conflicto y el de garantías. En este primer ciclo se avanzó en… se avanza en dos submesas. Una submesa que está trabajando lo que sería la metodología de participación y la participación de la sociedad, y una segunda submesa que trabajaría lo de acciones y dinámicas humanitarias en la idea de buscar un desescalamiento del conflicto. Para el gobierno, la participación de la sociedad no le significa, es un problema, no cree en la participación de la sociedad, quiere que sea lo más mínimo posible. Para el ELN, se plantea que debe ser mucho más amplia la participación de la sociedad. Entonces, ahí está como el centro de la puja entre las dos delegaciones, unos que quieren que la participación de la sociedad sea más bien delegada, virtual, de expertos, y por parte nuestra que decimos que debe haber una amplia participación. Ellos creen que la participación de la sociedad es muy engorrosa, que multitudinaria no funciona, que no debe ser tumultuosa. Nosotros decimos que si bien la realidad de nuestra sociedad es compleja y la participación debe ser de los diferentes sectores de la sociedad, pues que así mismo tiene que ser el diseño metodológico. Por eso, se han planteado inicialmente unas audiencias preparatorias, y esas audiencias preparatorias las concebimos que sean lo más amplia posible, en donde se participe teniendo en cuenta los territorios, los sectores, las dinámicas poblacionales, los nuevos sujetos urbanos, los movimientos como el LGTBI, los movimientos de discapacitados, movimientos de mujeres, las dinámicas urbanas y culturales, las dinámicas de pueblos negros, pueblos indígenas, en fin, que esté representado los que durante mucho tiempo no han sido escuchados y no han participado. Creemos que ese debe ser el sector fundamental que debe estar y debe ser tenido en cuenta. Sin dejar de lado de que también estamos invitando a que participen los gremios, los partidos políticos, el establecimiento a través de las federaciones de alcaldes, de gobernadores, en fin, todos los estamentos de la sociedad. Esas audiencias, se ha planteado que sean más o menos 20 y pico de audiencias, donde participarían más de 100 delegados, y con esos delegados en diferentes audiencias, se haría como la consulta de cómo se cree debe ser la metodología y el proceso de participación. En eso las comunidades tienen experiencia, el gobierno nos dice que trabajemos con expertos, nosotros decimos que la experiencia la tienen las propias comunidades, que debemos es consultar con ellas. Entonces, ahí vamos, no se ha logrado un acuerdo sobre el tema, se han logrado unos consensos, estos son como parte de los consensos que hay frente al tema de participación. Frente al tema de los asuntos humanitarios, somos conscientes de la situación humanitaria de regiones como el Chocó, como ahora Nariño, Cauca, el Catatumbo, con todos los efectos que trae la guerra, y obviamente creemos que una negociación debiera avanzar de manera, en un clima de distensión, y no un clima de escalamiento del conflicto. Hoy, lo que estamos viendo es que hay un clima de escalamiento del conflicto, encontramos que en regiones como el Chocó, hay una ofensiva por parte de las fuerzas del Estado, en alianza con fuerzas paramilitares, en la vía de recuperar territorios donde estaban ante las FARC, pero también queriendo avanzar en el arrinconamiento a las fuerzas nuestras. En ese sentido, creemos que uno de los elementos, y también se viene afectando mucho a la población, o sea, la que más se ve afectada es la población de esta región. Por eso, estamos interesados en que ese sea uno de los sitios específicos donde se pueda avanzar con más prontitud en un acuerdo humanitario que vaya ayudando como a aliviar la situación humanitaria de la gente, y en vías de un desescalamiento y hacia un cese bilateral del fuego. Esos son como los dos aspectos que se llevan en la mesa hasta ahora. Un tercer elemento es que en este primer ciclo se establecen unos protocolos y mecanismos de funcionamiento de la mesa, que es como lo que ordena los quehaceres de la mesa, cómo se toman las decisiones, cómo se comunica, cómo se informa la opinión, unas normas básicas de funcionamiento de la mesa. Esos son como los elementos concretos que podríamos decir hay de avance en este primer ciclo. esperamos que en el segundo ciclo podamos tener ya una metodología de participación y se desate una dinámica de participación de la sociedad y que también en ese ciclo podamos avanzar en un acuerdo básico humanitario que nos lleve a desescalar el conflicto y a, en lo posible, un cese bilateral del fuego. Yo dejaría por ahí, no le quiero quitar mucho tiempo al maestro, yo creo que estamos todos esperando escucharlo, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Aprovechamos para darles saludos a los compañeros que nos están viendo por streaming desde Francia y Argentina, que se están comunicando con nosotros. Este evento lo estamos transmitiendo para el exterior con la intención de seguir aunando fuerzas y poder encontrarnos a pesar de las barreras que nos crean las naciones. Entonces, maestro Boaventura, es un gran reto hoy estar en la Universidad Pedagógica Nacional, donde estamos en una disyuntiva entre la construcción de gobiernos universitarios de carácter de izquierda, la defensa de la universidad pública, el debate de lo privado y los bienes públicos, la descolonización del saber y la posibilidad de construir sujetos colectivos. Entonces, maestro, agradecemos haber aceptado esta invitación, que lo hubiéramos podido abrir para todas y todos nuestros estudiantes y la comunidad universitaria. Y bueno, le damos las gracias porque seguramente esos elementos nos van a ayudar a repensarnos como sujetos colectivos y como sujetos que necesitan hoy el cambio y especialmente que necesitamos ser felices para construir un nuevo país y un nuevo mundo. Muchas gracias, Alberto, por la introducción. Muchas gracias a ustedes por estar en la calle. Es un placer enorme para mí venir acá a la Universidad Pedagógica. En estos días estuve en la feria del libro y esta es mi primera salida de la feria para una universidad. Entonces, les agradezco la oportunidad y también un privilegio para mí de estar aquí en la mesa, con los compañeros que estamos aquí reunidos porque estamos comprometidos con el proceso de paz de Colombia, con la paz en el continente, todo y en el mundo, por supuesto, y porque pensamos que es de ese movimiento por la paz, la cuestión pedagógica, la cuestión epistemológica, es muy importante. Y por eso durante la mañana estuvimos pensando algunas ideas de que les voy a dar un poquito de noticia de que por qué es tan importante la pedagogía, y ustedes estamos en una universidad pedagógica, por supuesto, para la paz y para la democracia hoy. Una democracia, he hecho varias charlas durante mi estadía aquí en Bogotá, algunos o algunas han oído, sobre los tiempos inciertos, la democracia, el hecho que realmente estamos en tiempos donde parece que la democracia hegemónica fue secuestrada por antidemócratas y que no se puede defender de esos antidemócratas, y que eso con el tiempo puede llevar a un deslice sutil o no sutil para otro tipo de dictadura. Las dictaduras no son simplemente las dictaduras militares o civiles de partidos únicos, pueden ser de otro tipo nuevo. En mis trabajos, normalmente hablo que vivimos en sociedades que son políticamente democráticas y socialmente fascistas, porque realmente la vida cotidiana de la gente, en las calles, en las fábricas, en las ruas, en las comunidades, en su trabajo, y en las escuelas también, no hay democracia, hay más despotismo, y por eso la democracia es una isla, digamos, de deliberación democrática en un archipiélago de despotismos donde gran parte de la gente vive su vida. Entonces, hay que fortalecer una democracia con dientes, una democracia que pueda resistir a este capitalismo salvaje que está intentando destruir todos los procesos democráticos a través de muchos mecanismos, que no voy a detallar aquí porque eso sería la charla en sí misma, porque yo quiero aquí pensar por qué es tan importante hablarmos en este contexto de la universidad, de la pedagogía y la epistemología. Es que cuando una cosa que está pasando hoy que es un poco monstruosa es que este gobierno, este poder que está dominante en el mundo en general, hoy, el neoliberalismo como una forma de capitalismo salvaje que de alguna manera parece querer regresar al capitalismo salvaje del siglo XIX, ahora, obviamente, apoyado por mucha tecnología, apoyado por mucha guerra, por mucha violencia, este capitalismo salvaje es profundamente antidemocrático, pero tiene una característica que es de imaginarse tan poderoso que nos elimina la posibilidad de resistencia. O sea, eso que he llamado en un librito que acabamos de lanzar, la democracia y la transformación social, lo que llamo la dronificación del poder. Los drones militares, como ustedes saben, matan desde pantallas de computadores que están en los Estados Unidos, matan en Afganistán. Y la gente no se puede defender de los drones militares. Es un poder tan desigual, tan asimétrico que realmente hace difícil pensar la resistencia. Y no son solamente los drones militares, los drones financieros. Hoy sabemos que las agencias de notación de crédito y el Fondo Monetario Internacional, la Goldman Sachs, pueden destruir un país de un día al otro. Grecia, un caso muy interesante que, interesante, trágico, obviamente, que de un día al otro en 2008, en 2011, pierde 25%, de su PIB, su renta nacional, debido a una especulación financiera increíble de capitalismo financiero. Y hay, obviamente, los drones mediáticos, o sea, un control total de los medios hegemónicos que nos da una idea de la realidad que no tiene nada a ver con lo que pasa en la verdad de nuestras sociedades. Yo decía ayer que, ¿quién en Colombia mirar a la televisión y mirar las imágenes de la huelga general en Brasil, diría que la huelga general fue un fracaso y que hubo simplemente violencia, vandalismo, predación, extremistas, etcétera, etcétera. No, fue una huelga con éxito, con miles de personas en la calle gritando por la democracia, apoyando a la democracia en contra del golpe, en contra de la reforma de la previdencia, en contra de la reforma de las leyes laborales que de hecho destruir todos los derechos laborales es un retroceso de 40 años. Es un retroceso y como yo decía ayer, es realmente una lucha de clases que fue así pronunciada por uno de los hombres más ricos del mundo que se llama Warren Buffett, que es un especulador financiero, por supuesto, y que en 2012 cuando vino la solución de la Wall Street para la crisis financiera ha dicho de una manera muy famosa y muy precisa esto es la lucha de clases y esta lucha de clases somos nosotros los ricos que la estamos conduciendo y somos nosotros los ricos que la estamos ganando. No se puede ser más claro y ante ayer cuando, ante ayer no, tres días atrás en Brasil realmente las propuestas en la Cámara de los Diputados eran las propuestas de los empresarios desde hace 20, 30 años ¿cómo es posible un retroceso de esto? Entonces, este poder tiene que ser reducido a dimensiones que podamos derrotarlo porque el poder quiere afirmarse de tal manera que no hace posible la resistencia y si no hay resistencia ya no necesita de nuestro consenso, necesita solamente de nuestra resignación y quiere que haya resignación y no otra cosa. Entonces, hay que reducirlo a proporciones que nos permitan derrotarlo. Hoy por la mañana nuestro compañero Eduardo Martínez decía exactamente esto, no podemos exagerar realmente el tamaño del poder porque si no no podemos realmente enfrentarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta manera es que este poder que destruye la alternativa que dice que no hay alternativa no es un poder político, es un poder también epistemológico porque te crea una idea de realidad que es la única posible, naturaliza las injusticias, banaliza el horror, banaliza la desigualdad social. Los ocho hombres más ricos del mundo tienen tanta riqueza cuando la mitad más pobre de la humanidad o sea, 3.5 mil millones de personas y nada pasa. No hay una revolución, no hay una convulsión, vienen los anuncios, la publicidad de la noticia siguiente y naturalmente la publicidad de los McDonald's y nos olvidamos de todo esto. Entonces, realmente, si este poder político tiene una dimensión hegemónica, nosotros tenemos que contestar con una dimensión hegemónica, con otra con una dimensión epistemológica. Si él quiere destruir la alternativa, él es no solamente hegemónico, simplemente es también la única epistemología, quiere decir que es la única manera de entender, de comprender la sociedad. Entonces, tenemos que enfrentar este poder con una u otra epistemología. Es lo que llamamos las epistemologías del sur, es un intento de cambiar el marco de conocimiento que nos permita pensar que no hay justicia social global sin justicia cognitiva global, o sea, sin justicia entre los diferentes conocimientos, porque sabemos que en nuestras universidades solamente llega normalmente el conocimiento de los vencedores en las luchas sociales, el conocimiento de los vencidos nunca llega a la universidad, y por eso hay que descolonizar nuestras universidades, hay que hacer una intervención epistemológica de varios tipos, y eso tiene a mi juicio dos dimensiones. Yo no voy a detallar las epistemologías del sur, sería imposible ahora decirles, si quiero decirles simplemente que nosotros vivimos en sociedades donde hay tres grandes modos de dominación que siempre actúan en conjunto, capitalismo, colonialismo y patriarcado, siempre juntos, y los movimientos que resisten están divididos, unos luchan contra el capitalismo, otros contra el colonialismo, otros contra el patriarcado, los movimientos de resistencia divididos, la dominación unida, y por eso no avanzamos, por eso estamos de alguna manera desarmados. Y a un desarme total porque empezamos el siglo XX con dos grandes modelos de transformación social, la revolución y la democracia, que era la democracia reformista, y entramos en el siglo XXI sin ninguno de ellos. La revolución no está en la agenda y la democracia reformista está colapsando. Nosotros no estamos luchando por derechos nuevos, estamos intentando defender los derechos que tenemos. El neoliberalismo ha creado un sistema global de expectativas negativas, o sea, hoy está mal pero mañana puede ser peor. Y eso es la paralisia de la gente, eso es la resignación. De ahí la intervención epistemológica que necesitamos de hacer para mostrar que en nuestras sociedades hay que luchar contra estas dominaciones y por supuesto esto exige una otra unidad de las fuerzas de resistencia. Hay demasiado sectarismo, demasiado dogmatismo entre las luchas que luchan contra la dominación. Entonces tenemos un sistema que de pensamiento de izquierda también de alguna manera hay que hacer esa autocrítica que es mejor cuando polariza entre los amigos entre los oprimidos de que cuando polariza con los enemigos. O sea, se crean divisiones terribles entre grupos distintos de oprimidos mujeres indignas afrodescendientes ecologistas derechos humanos revolucionarios armados lucha pacífica una un sectarismo y una división enorme en cuanto la dominación está unida. Entonces hay que despolarizar las diferencias entre los oprimidos y repolarizar las diferencias entre oprimidos y opresores. Y las epistemologías del sur de alguna manera son un intento de hacer esto. ¿Y cómo se hace? Es que uno de los desarmes que tuvimos en el siglo XX fue el hecho de que confiamos en un solo sistema de conocimiento el conocimiento científico. Yo soy un científico social y por supuesto pienso que las ciencias sociales son fundamentales pero no son la única forma de conocimiento válido hay otras formas de conocimiento válido y que los criterios de validez no pueden ser determinados por la ciencia porque si son determinados por la ciencia obviamente que la ciencia va a considerar que no son válidos que son opiniones supersticiones subjetividades cosas que no tienen gran validez no tienen validez como yo costumo decir si yo quiero ir a la luna necesito de conocimiento científico pero si yo quiero defender y preservar la biodiversidad de la amazonía y la diversidad del mundo tengo que apoyarme en el conocimiento indígena porque es el conocimiento indígena el conocimiento afroquilombola afrodescendente es donde está la diversidad son los guardianes de la biodiversidad entonces necesitamos de diferentes formas de conocimiento para diferentes tareas en la sociedad y hay que saber para qué para qué el conocimiento y esto las epistemologías del sur ponen la epistemología al servicio de una política en este caso una política emancipatoria pero distinta de la anterior porque admite la libertad las diferentes diversas concepciones de lo que sea una sociedad emancipada o liberada por ejemplo yo trabajo bastante con los pueblos indígenas de este continente si voy a hablar con los pueblos indígenas que la emancipación era el socialismo era el comunismo que me dicen los indígenas de inmediato y eso es más una trampa más de los blancos porque realmente la izquierda fue muy racista durante muchas décadas en este continente y está en sus formas de ver otra forma de una sociedad buena buen vivir suma causa suma camaña son otras formas de imaginar una sociedad tendremos que reconocer esas otras formas como el concepto de dignidad el concepto de respeto ustedes nunca han visto quizás ni a mí como pensador crítico marxista etcétera hablar mucho de respeto y de dignidad durante mucho tiempo ¿por qué? porque eso no entraba en el pensamiento eurocéntrico hay que descolonizar el pensamiento eurocéntrico y eso es lo que estamos intentando de hacer y se hace de muchas maneras no puedo detallar aquí pero hay dos maneras fundamentales en términos de universidad una es que tenemos que descolonizar las universidades convencionales yo estoy en este proceso de luchando y mi universidad una de las más antiguas de Europa del siglo XIII la universidad de Coimbra ¿cómo vamos a descolonizar? difícil fue en esta universidad que se formaron todos los misioneros todos los invasores que han venido para la América Latina sobre todo para Brasil y también para parte hispánica porque eran formados en dos universidades la del país vasco de Oñati y Coimbra mi universidad tenemos que trabajar ¿y cómo descolonizar la pedagógica? por supuesto algunos intentos interesantes son lo que yo llamo a partir de las epistemologías del sur la extensión al revés y eso les propongo porque es sencillo digamos porque los proyectos de extensión fueron creados para crear responsabilidad social de la universidad ustedes se recuerdan que surgieron en este continente en Córdoba en 1918 por iniciativa de los estudiantes argentinos de la universidad de Córdoba es un modelo de responsabilidad social pero me parece que hoy ya no es suficiente no basta llevar el conocimiento universitario para afuera para afuera es necesario traer el conocimiento popular para dentro de la universidad y por eso el conocimiento de los hombres de las mujeres de los movimientos de las organizaciones para que los estudiantes vean lo que llamamos la ecología de saberes y hoy hay varias universidades donde por ejemplo en las escuelas de medicina los estudiantes tienen los profesores de medicina eurocéntrica alopática y al mismo tiempo profesores de medicina de Amazonía por ejemplo que es una medicina riquísima y por eso tenemos una ecología de saberes médicos una ecología de saberes jurídicos una ecología de saberes culturales y esto a mi juicio va a ser parte de la descolonización de la universidad claro que no basta hay que rever la historia hay que rever totalmente la historia porque cuando nosotros admitimos en nuestras universidades jóvenes indígenas y afrodescendientes muchas veces nuestros libros de historia consideran que son heroís nacionales los hombres casi siempre hombres claro que mataron más de su pueblo mataron más indígenas mataron más afrodescendientes y son nuestros heroís nacionales pónganse la cabeza de un joven indígena o afrodescendiente aprendiendo que el heroín nacional es una persona que mató a su pueblo esto está pasando en Sudáfrica esto está pasando en Londres en la universidad de Londres está pasando en todo el mundo hay que rever los africanos tienen un proverbio muy interesante que dice todo la historia de África hasta ahora fue contada por el cazador será muy distinta cuando esta historia será contada por el liupardo o sea por la víctima entonces esta idea de descolonizar es muy importante pero este es apenas un aspecto hay una otra manera para descolonizar la universidad y el conocimiento y eso es crear instituciones paralelas contra universidades y por eso hay un montón hoy sobre todo en este continente pero en India también de universidades populares que fue una iniciativa de los anarquistas al inicio del siglo XX en Europa de hecho la primera fue creada en Alexandria en Egipto en 1898 por obreros italianos anarquistas los comunistas en ese entonces no estaban muy interesados en la educación porque pensaban que podía ser una distracción para la lucha de clases pero más tarde los comunistas entraron en fuerza y hubo miles de universidades populares una de las primeras de hecho fue aquí en este continente en Lima y ahí está un gran marxista que fue profesor de esta universidad José Carlos Mariategui en 1921 una de las primeras de la universidad populares de América Latina después un montón de ellas pero esas universidades realmente eran monoculturales o sea era el conocimiento científico llevado al pueblo no era la ecología de saberes no era pensar que el pueblo tiene su propio conocimiento tiene su propia ciencia ciencia propia como decía nuestro querido Orlando Falsborda es realmente la ciencia propia que tenía en ese entonces no se reconocía entonces hay hoy muchas iniciativas de universidades populares las universidades interculturales indígenas de este continente son muchísimas algunas de iniciativa estatal estatual es el caso de Bolivia que ha creado tres universidades una para el pueblo guaraní otra para la lengua aymara y otra para la lengua quechua es problemático universidades interculturales indígenas de iniciativa estatal pero es una cosa que debemos analizar pero hay otras universidades interculturales indígenas de iniciativa de los movimientos indígenas que están por ahí y que algunas de ellas la unitierra de los zapatistas por ejemplo en San Cristóbal las casas y estas son contra universidades porque no tienen el plan de las universidades convencionales muchas de ellas no dan ningún título ningún certificado oficial son formación por la formación y estas universidades son las que estamos intentando de impulsar y se creó en 2003 por mi iniciativa creamos la universidad popular de los movimientos sociales y algunos tengo un gusto de saber de les decir que mi querida amiga Blanca Lucia estuvo con nosotros en Argentina en Córdoba en un taller de la universidad popular de los movimientos sociales yo pido ahora que está Alberto y el rector alguien que represente al rector les pido que la universidad popular haga un convenio con nosotros con la universidad popular de los movimientos sociales pero organizar talleres es muy sencillo dos días un tercio intelectuales comprometidos hombres y mujeres paritarios comprometidos con los movimientos populares dos tercios de líderes de movimientos pero de varios movimientos mujeres indígenas LGBT campesinos etcétera nunca un solo movimiento lo que necesitamos es que los movimientos se conozcan se reconozcan se articulen y se organizen para luchas conjuntas esto es lo que necesitamos entonces dos días ahí discutiendo temas que son de interés para los movimientos sociales fue lo que hicimos en Córdoba lo hicimos en muchos otros lugares hay un colega nuestro que está aquí que estuvo en Brasil y en otro taller de la universidad popular de los movimientos sociales y al final salen marchas salen declaraciones a la prensa y es una u otra manera de diálogo horizontal entre gente del mundo académico y gente del mundo popular de los movimientos sociales y aquí a partir de la experiencia del ELN en este momento se está creando la UPP la Universidad Popular Popular de los Pueblos y que exactamente estamos hoy aquí para discutir lo que va a ser la Universidad Popular de los Pueblos que tiene obviamente afinidades de familia con la Universidad Popular de los Movimientos Sociales con la UPMS pero tiene su identidad específica la UPP y es muy claro y es muy importante para finalizar les decir después mucha más gente puede aquí intervenir es que la UPP no está pensada para ser una cosa nueva que va a ocupar el espacio de otras universidades populares que existen otras iniciativas de educación popular que existen en Colombia que son tantas y tantísimas que esta es una sociedad tan rica de la sociedad civil no la UPP es para juntar es para agregar es para articular va a ser básicamente una red una red de iniciativas algunas propias de la UPP otras que son integradas en la UPP pero son de iniciativa de otras universidades o proyectos locales de educación popular y que van fundamentalmente intentar discutir con los movimientos con las organizaciones populares de cada uno de estas localidades territorios la idea de territorio es fundamental para la UPP como la veo en las discusiones que habíamos tenido es más importante que para la UPMES de alguna manera y por eso es una especificidad de la UPP va a intentar de hacer una discusión con todas las autoridades con los movimientos con los sembradores y sembradoras que es muy interesante los educadores la gente que coordena la UPP son sembradores y sembradores es un concepto importante para que se vea que es una otra cosa que estamos intentando a mí como trabajador de la epistemología un activista de la UPMES doy toda mi solidaridad a este proyecto porque puede ser un proyecto muy importante tenemos algunos ya empezamos a realizar algunas actividades la UPMES es algo ustedes van a la página universidad popular los movimientos social punto org y ven las fotos y ven las tres cositas que tenemos una carta de principios y orientaciones metodológicas y videos y muchas fotos para que la gente vea como nos organizamos y que hacemos y son cosas muy importantes por la primera vez tuvimos en Brasil una UPMES un taller donde por la vez primera pueblos indígenas y afrodescendientes organizaron conjuntamente un taller porque estaban sin propuestas y tenían conflictos de tierra incluso y puedes imaginar como en Córdoba de Argentina cuando estamos intentando una lucha contra la Monsanto el tema es territorio urbano viene el territorio rural pero viene el LGBT y las mujeres las prostitutas por ejemplo de Córdoba trabajadoras sexuales con la idea de que mi cuerpo es mi territorio y enriquecemos de una manera intercultural el concepto de territorio entonces estas son las cosas que estamos intentando de organizar la UPP es un proceso que está en construcción vamos estoy seguro que la UPP va a añadir mucha cosa a la UPMES a esta iniciativa de la Universidad Popular de los Movimientos Social estoy por lo que oigo de mis compañeras y compañeros hay aquí una intención mucho más fuerte de formación de formación de la gente hay planos para eso y las metodologías son metodologías colaborativas no tenemos que inventar nada tenemos Pablo Freire tenemos Orlando Falsborda quien tiene los dos no necesita otras cosas y por eso yo como digo también las epistemologías del sur no vienen de modas vienen de todo mi trabajo que he buscado para añadir ampliar el trabajo que estos gigantes como Pablo Freire y Orlando Falsborda hicieron en los 70 nuestra época es distinta necesitamos de otros instrumentos de otras metodologías de otra sofisticación ya no tenemos la gente litrada analfabeta siempre que es otra cosa que tenemos estamos en medio de redes sociales muy poderosas y de la posverdad entonces lo que con mucho gusto he traído acá para que ustedes vean es que vuestro lugar la lucha por la descolonización del saber va a ser en varios lugares en las universidades convencionales y en las universidades alternativas no me gusta la alternativa porque alternativa es siempre contra la norma son alternativas de pleno derecho son las otras universidades que son las universidades populares la universidad del PP la universidad popular de los movimientos sociales el problema es crear una contracorriente fuerte porque como decía ayer para sermos verdaderamente demócratas hoy a pesar que la democracia hoy parece ser el único régimen político legítimo de hecho es un instrumento de imperialismo la verdadera democracia se construye contra corriente desde abajo y para sermos verdaderas demócratas tenemos que trabajar contra corriente y para eso tenemos que ser rebeldes y nuestro pensamiento hasta ahora no nos ha permitido ser rebeldes competentes vamos vamos con estas nuevas epistemologías intentar ser un poquito más competentes como rebeldes muchas gracias muchas gracias muchas gracias profesor boventura para continuar y para resignificar yo quiero que recibamos con un grito esperanzador que somos universidad pedagógica nacional defendiendo lo público entonces somos que universidad pedagógica nacional y defendemos lo público esta propuesta que hoy estamos presentando es porque estamos invitando a todas y a todos a ser sembradores y sembradoras y ser sembradoras y sembradores significa repensarnos epistemológicamente esos otros lugares y a propósito del contexto mañana en la asamblea que hay y hoy lo que están anunciando el campamento hay varias preguntas que quedan para los que se quedan y para los que se van y que nos deja el maestro uno es como pensamos descolonizar la paz neoliberal que estamos viviendo hoy en Colombia y eso es un reto fundamental y la pregunta para la universidad pedagógica nacional es cuál es nuestro hacer pedagógico la pregunta por la construcción de paz lo segundo a propósito mañana y lo que viene de las asambleas cómo construimos una política emancipatoria pero también cómo profundizamos el concepto de democracia y algo que habla el profesor Rubo Aventura es la demodiversidad y cómo en estos espacios universitarios institucionales donde estamos pensando país estamos logramos transformar la lógica de la democracia representativa a una democracia directa a una democracia colaborativa a una democracia que nos posibilite construirnos con el otro y con la otra para eso invitamos a nuestro sembrador Ancísar Cádavit para que presente la experiencia de la Universidad Popular de los Pueblos Ancísar pero como yo antes de llegar a ser educador popular me formé como cura y como cura trabajé con la educación popular y la educación popular me sacó de todas las iglesias yo creo que me trajeron para que contara algo en ese sentido y espero que no se vayan en desbandada al escuchar esto soy un maestro de toda la vida que cree en la educación pero que no cree en la escuela es que al es que al sistema le ha ido muy bien con escuelas a bordo iglesias a bordo ejércitos a bordo y grandes medios de comunicación le ha ido perfectamente bien nos decía irónicamente un maestro de toda la vida en Medellín si Colón volviera por aquí se perdería el pobre no reconocería nada pero si pasa por una escuela gritaría emocionado una escuela esto no ha cambiado en 500 y pico de años y no cambia porque así la necesita el sistema desde preescolar hasta pos pos posgrados así la necesita pero yo creo que si me invitaron a que dijera quizás poética pero muy realmente lo que es la UPP desde su nacimiento la UPP se puede entender como las alas de la condena un grupo de hombres luchadores por un país distinto condenados de múltiples maneras a muchísimas décadas en la cárcel a quemar a quemar el resto de su vida allí descalificados o identificados como criminales sin causa deslegitimados condenados enclaustrados prohibidos y ellos encontraron la manera de burlar la prisión y nació la UPP ellos empezaron a estudiar y fueron dando batalla política hasta que se declaró que uno de los espacios que se abrió para este pensamiento se le llama con el eufemístico nombre de ¿cómo es? zona ¿de qué? así lo pusimos nosotros bellamente pero ustedes lo llaman no me acuerdo cómo lo llaman allá a la cárcel los que están ahí zona técnica zona técnica eso no traduce nada pero traduce mucho la zona donde están más controladitos soltaron el pensamiento y empezaron a convocar allí llegó Boaventura allí llegaron muchas mujeres muchos hombres de muchas escuelas de muchas procedencias y la pregunta de entrada nunca fue ¿cuál es tu militancia? ni ¿cuál es tu credo ideológico? ese fue el bonito nacimiento de la UPP y ahí nace una iniciativa que le pone alas a la prisión y estos compañeros están ahora además afuera alimentando el vuelo de esa iniciativa hay unas palabras de Freire que nos han dado mucho aliento y vale la pena traerlas una vez más esta tarde esto lo escribió Freire ya póstumamente porque eran cosas dichas que le fueron grabando sus amigos y amigas y que luego publicaron en una trilogía muy linda que llama Pedagogía del amor Pedagogía de la indignación y Pedagogía de la esperanza al tropezar con el dolor humano nos preguntábamos por un sinnúmero de problemas ¿qué hacer como educadores en un contexto así? ¿hay incluso algo que hacer? ¿cómo hacer? ¿qué hacer? ¿qué necesitamos saber nosotros los llamados educadores para hacer posibles nuestros primeros encuentros con mujeres hombres y niños cuya humanidad se niega y traiciona cuya existencia está siendo oprimida? ¿tengo derecho a tener rabia a manifestarla a tenerla como motivación para mi lucha tal como tengo derecho a amar a expresar mi amor al mundo a tenerlo como motivación de mi lucha porque histórico vivo la historia como tiempo de posibilidad y no de determinación la historia no nos fue dada hecha la historia está en camino y la estamos haciendo nosotros y ahí es donde nace la propuesta de la pedagogía de la esperanza que nace justamente de esa mirada la mirada del mundo posible en el cual vos y yo somos co-actores y lo dejamos así desesperanzadamente como lo encontramos o lo pensamos distinto y esta mañana corroborándolo nos decía bellamente Boaventura si continuamos tan pegados al pasado no seremos capaces de construir el futuro vale la pena yo no voy a contar y Blanca conoce muy bien desde los inicios de la UPP yo llegué un poquito más tarde pero quiero decirles a ustedes unas percepciones valorativas de lo que siento que es la UPP y me alegro de sentir que estábamos concordando al escuchar a Teboaventura primero que ha sido un esfuerzo de muchas voces de muchas miradas de mundo de muchos pensamientos de muchas trayectorias de muchas luchas con algunas convergencias esenciales desde una convocatoria primordial la que hizo este colectivo de presos políticos Camilo Torres Restrepo en esa medida ha sido prefiguración de la más alta tarea política de Colombia hoy hoy provocar y soltar convocatorias y lo que le sigue responder a esas convocatorias es muy bello que por ejemplo el profesor Helmut Helbert Choachi me sé más el apellido hubiera soltado convocatoria y hace poco hubiera estado un grupo grande de estudiantes de esta universidad untándose de ese entusiasmo de esa pasión por la vida que está por ser hecha que no nos ha sido dada y han dicho queremos seguir allí una segunda valoración o apreciación que a mí me entusiasma de la UPP ha habido pluralidad política lo dije al principio lo más importante en la convocatoria nunca fue la pregunta por militancias tanto que hoy la UPP que podríamos decir que nace de una matriz de pensamiento místico incluso del ELN se está preguntando en Medellín cómo vamos a ir y pronto a las zonas veredales transitorias de normalización de las FARC qué bonito eso lo que no se ha podido hacer en Colombia mientras el monstruo crece y comen juntos y se pelean en peleas mediáticas y nos mantienen divididos y nosotros nos tragamos el mandato y lo volvemos realidad obedecemos el mandato de vivir como izquierdas divididas como espíritus democráticos pluralizados atomizados una tercera percepción ha sido la UPP un ejercicio de esperanza política y de esperanza pedagógica a la manera de Freire nuestro o de Ernst Bloch el europeo el principio esperanza una cuarta percepción ha sido el ejercicio de soñar y abrir camino a lo posible que todavía nunca se ha ensayado en Colombia otra educación plural diversa incluyente incluso como lo dije con un poco de picardía de educación sin escuela la escuela no ha podido librarse de su condena histórica a ser puntal y soporte de un sistema excluyente que elimina la vida la escuela es lo que ha sido y conviene al orden hegemónico que siga siendo una quinta percepción que tiene un conjunto de miradas y ahí nosotros como maestros y maestras unos en camino otros declinando y algunos en proceso de formación y a punto de salir a sus primeras experiencias tenemos que leer para mirar críticamente lo que ha hecho la escuela en nosotros y lo que hemos hecho nosotros con la escuela estos elementos encuentro yo en la UPP primero que va de la mano con la reapropiación de los cuerpos como acción opuesta al biopoder y a las tecnologías de control de los cuerpos el año pasado lo vimos de una manera caricaturesca con el mito colombianísimo que le ha empezado a dar la vuelta al mundo opresor el de las ideologías de género ¿cuáles? las ideologías gritaban en Medellín en las marchas son las de los que reprimen a los cuerpos distintos y a los sentires sexuales y eróticos distintos y a las pluralidades en el amar en el percibir la vida en el cuestionar el mito cultural del género hay una afirmación de los cuerpos no habrá saber alguno en la UPP que no se haya instalado en el propio cuerpo y en la propia lucha que es por la vida del cuerpo mismo y del espíritu eso lo saben doctoralmente las comunidades de la periferia colombiana son maestras y maestros doctorísimos en el arte de sobrevivir ante todas las imposibilidades ausencia de estado ausencia de economía ausencia de ética y nuestras comunidades se las ingenian para sobrevivir ahí en medio de todas las ausencias pienso en el Catatumbo pienso en el Putumayo Amazonas en toda la costa occidental de Colombia en la costa norte en las zonas campesinas segundo elemento que ha faltado en la escuela y por eso la ha convertido en instrumento de domesticación dominación la reapropiación del lenguaje y la palabra leída escrita y conversada miren cuando yo realmente lo que les dije al principio era verdad era además misionero no colonizador en la selva del Amazonas yo cambié misa por palabra fue una negociación un poco difícil pero con muy buenos logros le dijimos a la misa dejemos tanta misa le dije a las comunidades y conversemos por las tardes aquí no hay energía eléctrica no hay televisión no hay radio no hay nada está la selva y el silencio y nuestra palabra y de ahí nacieron cosas fenomenales todos terminamos en la cárcel ese era el certificado de buen trabajo ¿no es cierto? en el estatuto bajo el estatuto de seguridad de Turbay pero miren las comunidades se reapropiaban la palabra hoy nos secuestraron la palabra los vecinos no conversan las comunidades campesinas tienen su tiempo cooptado por las telenovelas y los noticieros del sistema y no conversan por la noche hay que volver a la palabra y es un elemento clave fundamental de la UPP que las pequeñas comunidades rurales vuelvan a la palabra vespertina cargada de sabiduría sabiduría puesta en circulación palabra que camina un tercer elemento que es muy de la UPP la reapropiación de la información como lectura del reverso de la historia los medios nos tienen domada las conciencias hoy en día para hacer un buen debate hay que preguntarle al al dialogante de donde lo tomas caracol o rcn y viene de caracol o rcn no hay diálogo posible porque es puro ejercicio domesticador y sabemos que viene de allí aprender a leer el reverso de la historia el reverso de la información mirar por otro lado sabiduría que tienen las comunidades instaladas la UPP también se caracteriza por querer ser reapropiación del conocimiento como acción inteligente e intencionada del pueblo cuando el pueblo accede a formas nuevas de conocimiento hay intenciones políticas que no siempre puede decir son libertarias en quinto lugar la adopción de la sospecha hermenéutica como la cochera de la nueva historia la que guía ese coche hacia una nueva historia con nueva crítica social una ética realmente válida para la vida y planetaria y una nueva política el retorno a la memoria las escuelas son lugares sin memoria la memoria no cuenta repetimos las verdades del opresor eso es de Freire eso no estoy diciendo nada mío hay que hacer el retorno a la memoria como ejercicio político supremo de la ausencia de memoria hecha oralidad y escritura se deriva la sumisión de su activación en cambio se deriva la liberación como proceso permanente y un minuto para tres rengloncitos la adopción del espíritu de transacción en la escuela manda el poder vertical desde arriba piramidal no el espíritu de la transacción el negocio en nuestra escuela allá en la estrella en Antioquia ese es el principio más bonito existe el manual para darle gusto al alivido del ministerio de educación pero eso nunca lo tomamos en consideración todo se negocia como debió haber sido en Colombia desde hace 60 años hubiera sido mejor 60 años conversando sin plomo y sin tanta muerte pero algún día llegaríamos a acuerdos muchas gracias profesor Ancísar universidad sin universidad buena pregunta la lectura crítica del mundo es un quehacer pedagógico político indivisible de la acción de los grupos y de las clases populares para intervenir en la reivindicación de la sociedad queremos darle la palabra a Eric y a Rolando quienes nos acompañan desde Panamá y ellos nos van a presentar sus experiencias de lucha y de resistencia y porque están hoy acá en Colombia sumándose a esta iniciativa es de ser sembradores y sembradoras en la Universidad Popular de los Pueblos Eric y Rolando bienvenidos muchas gracias buenas tardes buenas tardes hermanos y hermanas de Colombia hoy estamos aquí invitados por esta iniciativa de la Universidad Popular nosotros pensamos al conocer de esta iniciativa que era interesante no solamente para Colombia sino también para toda América Latina y después llevarlo a otro continente nosotros queremos expresar aquí nuestro agradecimiento por esta participación y la oportunidad que tenemos aquí para presentarle cuál ha sido la experiencia de la lucha en Panamá queremos decir que en Panamá como ustedes todos saben fue asignada por el gobierno norteamericano el imperialismo norteamericano el canal a través del canal de Panamá para facilitar la distribución de la mercancía la movilización de la mercancía en ese momento teníamos nosotros 14 bases militares y teníamos un territorio bastante grande de más de 100 kilómetros a nombre de los Estados Unidos donde ellos gobernaban donde tenían leyes y algunos estados allá donde la mercancía era traída de los Estados Unidos las escuelas eran norteamericanas y para nada existía pues la incidencia de los panameños sin embargo esta lucha se dio generación tras generación sobre todo a través de los jóvenes de los movimientos sociales en ese tiempo y así llegamos a 1964 cuando se se da una lucha verdad con el norteamericano por la soberanía nacional y por la salida de los yanquis este movimiento tuvo su origen en el movimiento de unidad revolucionaria el MUR y la unidad que se dio con el movimiento de vanguardia de acción nacional eso se da en los años 70 ¿por qué? porque como ustedes todos saben en los años 68 1968 se da un golpe militar en Panamá y ese golpe militar se da para poder llevar a cabo las negociaciones con los Estados Unidos de ahí surgen los tratados Torrijos-Carter pero ese movimiento tuvo su mártire tuvo más de 100 desaparecidos y tuvo su dirigente uno de los principales dirigentes desaparecidos que fue Floyd Britton sin embargo hubo resistencia en Panamá por dos años pero ese gobierno militar conjuntamente con el gobierno norteamericano incrementaron la lucha a los compañeros que estaban en la montaña de Cerro Azul y tuvieron que salir del país exilado pero hubo un movimiento estudiantil que esto nos fortalece a nosotros ver este auditorio lleno de estudiantes de jóvenes que fue ese movimiento estudiantil el Frente Estudiantil Revolucionario Fer 29 el que llevó la principal lucha contra los militares y por la soberanía en Panamá queremos decir que ese movimiento estudiantil siempre fue solidario no se mantuvo en las aulas universitarias sino que fue un movimiento estudiantil muy solidario con los pueblos originarios con los pueblos afrodescendientes y también con los obreros es por eso que de allí se van forjando los lazos que nos dan la oportunidad de seguir organizando y seguir luchando contra el imperialismo y contra la oligarquía panameña como ustedes saben estos tragos como consecuencia las luchas y el movimiento que al principio se dieron en Panamá que da hoy origen a lo que se llamó lo que hoy se llama Frenadeso que es nuestro Frente Nacional que articula tanto pueblos originarios como pueblos afrodescendientes como docentes como maestros como médicos y también campesinos y estudiantes hoy día nosotros fue un movimiento de acumulación de fuerza y también de hacerle frente a las diferentes coyunturas que se daban en el país por eso cuando los presidentes después de la invasión a Panamá que tratan de que vuelvan las bases militares nosotros participamos e hicimos el movimiento OVAN organización contra las bases militares que dio como resultado el rechazo por el pueblo de esas bases militares tuvimos más tarde la lucha por la caja de seguro social y esa lucha por la seguridad social en Panamá fue acompañada por los estudiantes por los campesinos que aún no pertenecían a esa caja de seguro social por los pueblos originarios y por los obreros esto trajo como consecuencia la unión de más de 49 organizaciones alrededor de esa lucha y se formó el Frente Nacional por la Defensa de la Seguridad Social una vez terminada esa etapa de lucha por la defensa de toda la privatización del seguro social entra entonces nos damos cuenta de que no solamente va a haber coyunturas todo el tiempo sino que también tenemos nosotros que tener un frente más abarcador y de allí se constituye Frenadeso con una sola de ese que es el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales una de las luchas que tiene Frenadeso es el problema de la educación y a nosotros nos agrada y nos fortalece esta participación aquí en función en función de que de que esta universidad popular y esta universidad que hemos visto aquí pedagógica nos fortalece nosotros porque nos recuerda esa fortaleza de los movimientos estudiantiles que estuvo en años anteriores y que se ha ido perdiendo pero que creo que aquí en Colombia se mantiene en muchas universidades por eso nosotros decimos que frente a esa educación que como aquí han dicho los compañeros de la mesa que nos indica qué es lo que tenemos que hacer que nos dicen cómo debemos comportarnos qué es lo que debemos aceptar entonces no nos queda otra alternativa que construir a partir de las comunidades de las personas con las que estamos luchando esa nueva universidad esa nueva orientación esa nueva formación ¿verdad? que es para emancipar a nuestro pueblo para seguir yo hice este breve espacio aquí sobre lo que es Frenadeso ¿verdad? cómo llegamos a Frenadeso que es una organización articuladora de obreros campesinos estudiantes pueblos originarios pueblos afrodescendientes médicos y también de las comunidades pero también queríamos decirle que Panamá a pesar de que se les pone en los brillos o tratan de proyectarla como una gran lugar de atracción por la opulencia que se dan en sus edificios sin embargo es uno de los países que creo que tiene la cuarta peor distribución de la riqueza en América Latina es una población que apenas llegamos a los cuatro millones de habitantes sin embargo tenemos un producto interno bruto de cuarenta y ocho mil millones de dólares para esa pequeña población y hay una pobreza extrema de veinticuatro por ciento ese es Panamá entonces nosotros tenemos realmente esa mala distribución esa lucha que tenemos permanente nosotros como campesinos un país donde se está importando a pesar de que antes se producía se está importando el setenta por ciento de los alimentos ¿no es verdad? gracias a los tratados de libre comercio pero también un país donde hay intolerancia hacia los pueblos originarios y hacia la juventud yo quisiera aquí que el compañero Ronaldo Ortiz que es la dirección de Frenadeso nos dé un resumen de las últimas luchas que hemos tenido y planteado y que tenemos una consigna que dice que sin luchas no hay victorias buenas tardes dejó dicho un gran dirigente estudiantil juvenil nuestro allá en Panamá la juventud debe tomar conciencia y prepararse organizadamente para hacerle frente a todo aquel que pretenda pisotear la moral de su pueblo para defender así sus intereses ni la represión ni la muerte podrán detenernos ese fue Jorge Antonio Camacho Castro dirigente estudiantil juvenil de nuestro glorioso frente estudiantil revolucionario 29 de noviembre y lo estoy trayendo a colación por el tema que están conversando acá los compañeros y ustedes están escuchando y van a participar porque en ese concepto con esa idea del que está aquí presente viene el movimiento estudiantil desde secundaria pasamos por la universidad y hoy día los compañeros y compañeros de nuestra organización el Frente Nacional por la defensa de los derechos económicos y sociales nos honran en tenernos como coordinador nacional de este frente Frenadeso sus organizaciones sus militantes sus bases hemos venido como ha dicho el compañero desarrollando una lucha de liberación nacional y social en nuestro pueblo en nuestros distintos sectores campesinos indígenas obreros trabajadores profesionales estudiantes comunidades eclesiales de base comunidades organizadas intelectuales al servicio de la revolución y en ese proceso hemos venido constituyendo un movimiento amplio un movimiento que lleva como decimos a la liberación nacional y social o debe llevar esperemos que más pronto que tarde a la liberación nacional y social de nuestro pueblo y como ha dicho el compañero la esencia de nuestra organización es a partir de tres grandes tesis la tesis de la democracia la tesis del poder popular y la tesis de una asamblea constituyente originaria con plenos poderes autoconvocadas desde el pueblo son tres tesis fundamentales que cada militante que integra nuestra fila tiene claro y que lleve que lleve a lo que consideramos la revolución una revolución que no se decreta que se hace en las calles que se hace organizadamente como nos dejó dicho Jorge Camacho y en eso hemos estado llevando adelante la lucha por la defensa de la seguridad social por la defensa de la soberanía nacional nosotros como hermanos bolivarianos que en su momento fuimos parte de la gran Colombia y que creemos aún en ese pensamiento bolivariano hemos mantenido ese planteamiento de patria grande de independencia y soberanía total y más aún en un país que ha sido un enclave para el imperialismo yanqui estadounidense entonces hemos llevado esa lucha de defensa de la seguridad social la defensa de la patria la defensa de la soberanía la defensa de los derechos los derechos humanos económicos sociales en todos sus aspectos ahí podíamos hablar del modelo económico las estructuras la superestructura pero enfocado en el ser humano nosotros tenemos que volver a lo que ha dicho nuestro maestro aquí al lado a mano derecha al diálogo y en eso estamos al intercambio de saberes y yo que también vengo de un pueblo originario que es el cunadule de hecho aquí en Colombia hay en la frontera éramos parte de Panamá lo que hoy día es Panamá y Colombia el saber el dialogar el intercambiar viene dado desde la raíz desde nuestro corazón desde que nuestras madres nos cantan nuestros abuelos nos cantan interactúan con nosotros de pequeños los grandes congresos en donde interactuamos en función de que el niño es parte de no es que hay que esperar que madure es parte de desde que nace como ese pueblo que somos ¿no? entonces en ese concepto también integramos la lucha por el ser humano ante todo en frenar eso por eso hablamos de los derechos además de eso estamos pasando por la lucha por la emancipación a partir del modelo neoliberal romper con eso hemos estado participando en contra de las bases militares allá en Panamá bueno aquí en la patria grande hemos estado luchando en favor de un proceso político democrático amplio y hoy día podemos con orgullo decir que hay un instrumento político electoral del pueblo Panamá y del pueblo de base que se llama Frente Amplio por la Democracia tenemos un proceso de lucha y para ir resumiendo lo que ha dicho el compañero frenar eso no es más que la acumulación de fuerza social para el cambio que hoy día se llama frenar eso pero que viene desde la época de los invasores allá en 1492 que ha venido transformándose en la lucha descolonizadora que ha venido logrando la lucha en contra del imperialismo yanqui y que hoy día expresamos en favor de la vida por la paz y por la patria grande es frena de eso es eso entonces ahorita mismo estamos enfrentando esa situación de volver al ser humano de ya quitarle de esa mente a nuestra sociedad y al mundo que seamos una cifra para el gran capital y en eso estamos luchando confíen en que en Panamá tienen compañeras y compañeras en la vanguardia de lucha y concluimos por la liberación nacional y social de nuestro pueblo y que como dijo el compañero tenemos consignas pero tenemos un pensamiento claro que nos dejó también otro gran comandante nuestro un gran revolucionario panameño que dijo en su momento que en esta lucha no hay camino de regreso solo queda marchar hacia adelante hasta el triunfo final eso lo dijo Freud Wendell Britton Morrison muchas gracias muy buenas tardes a la orden muchas gracias Eric y Rolando esto es lo que nos posibilita encontrarnos y reconocernos como como pueblos hermanos ya vamos a ir cerrando la jornada de esta apertura al diálogo en el marco de la Universidad Popular de los Pueblos y vamos a darle el uso de la palabra a Blanca Lucía quien ha venido acompañando desde ya hace algunos años la propuesta de la Universidad Popular de los Pueblos y a continuación estará la profesora Aida haciendo un cierre también de la propuesta en función de lo que se ha venido trabajando como procesos de resistencia en contra de las transnacionales a partir de la lucha contra la Anglo-Golachante Blanca bienvenida bueno voy a hacer un poco breve pues creo que Ancísar dibujó muy bien el sentido de la Universidad Popular de los Pueblos yo más bien quiero hacer alusión un poco a de dónde surge la Universidad Popular de los Pueblos realmente surge de cinco compañeros que están hoy recluidos en Bellavista aún y de aquí Juan Carlos Cuellar digamos ellos nos invitaron hace algo más de tres años a soñar a inventar a reinventar en un en un momento en el que el gobierno colombiano los buscó o lo buscó a él para hacer puente de comunicación en las negociaciones discretas que habían iniciado con el ELN desde ahí Juan Carlos y sus compañeros los otros compañeros empezaron a buscar ese relacionamiento y esa libertad esos sueños de libertad para relacionarse con la sociedad y con el pueblo de pensarse en juntos cómo era esa paz cómo era esa participación ahí también llegaron compañeros de otras universidades de la Uniclaretiana Jesús Flores de la Reforma de Barranquilla de la Universidad Javeriana de la Pedagógica y fuimos tejiendo digamos esta propuesta con ellos en un en un elemento fundamental y es que nos dimos cuenta que el pueblo colombiano y América Latina necesitamos de experiencias de educación popular que nos ayuden a articular el movimiento social que nos ayuden a unir y a juntar las luchas hoy hoy estaba invitada Perla Álvarez es la coordinadora de una organización de mujeres campesinas e indígenas de Paraguay que también acompañan un proceso de seis campesinos encarcelados por su lucha contra el extractivismo en Paraguay llevan diez años acaban de presentar digamos la experiencia de estos compañeros ella no pudo asistir porque justo hoy se está instalando aquí en Santandercito la asamblea de la CLOC vía campesina donde también se están pensando América Latina también pues como nuestro contexto y nuestro país hoy en día en medio de negociaciones de paz estaban invitados Andrés Antonio Almendras consejero del CRIC y Clemencia Pori del proceso de comunidades negras compañeros que transitaron por el territorio de siembras saberes y esperanzas que es la cárcel Bellavista compartiendo con los compañeros y hoy querían ellos compartirnos igual que lo hicieron con ellos cuál era su visión de paz cuál era su visión de participación y cuál era su aporte en la construcción de esta paz ellos no pueden asistir porque ayer recuperaron una finca la emperatriz y hoy están pues defendiendo su tierra su territorio yo solo decir que que este es un esfuerzo que apenas empieza que lo tenemos que cuidar cuidar en el sentido humano el hecho de que estén los compañeros de Panamá es cuando decimos que por el territorio de siembra pasaron Boaventura maestro pasó por allí muchos compañeros internacionalistas han pasado por allí y es desde ahí donde hemos ido tejiendo cómo pensar a América Latina cómo consolidar un bloque social y popular que realmente no solo en Colombia continúe las transformaciones que necesita este conflicto social y armado a más de 50 años sino que también aprendamos de las experiencias de otros compañeros y hermanos países que están también en la lucha que no tienen significativamente grupos insurgentes pero que también tienen bastantes problemas producto del avance del capitalismo allí territorio ¿por qué territorio? ¿y por qué saberes, sueños y esperanzas? porque en el intercambio con los compañeros siempre se ha dicho que esto tiene que ser en las regiones en la calle en la carretera en las marchas donde se construye este tejido social nosotros siempre hemos dicho que las metodologías están las experiencias solo nos hace falta un poco encontrar el punto común conectarnos si nos conectamos con Perla de Paraguay ¿por qué no nos conectamos con los compañeros del Pacífico que lo están pasando muy mal que están desplazados que están en casi en en albergues producto del auge del paramilitarismo que los ha venido desplazando y con el asesinato pues de ya decían van dos mil líderes asesinados en Colombia en lo que llevamos de proceso de paz yo solo eso para no cansarlos con esto quiero decir que cobra sentido una universidad una otra universidad una otra educación así como también estamos hablando de una otra economía o de otra democracia pues tiene que ayudarnos a que todas las experiencias y saberes que tienen los pueblos las personas los educadores los maestros pueda ponerse en común y podamos ir consolidando ese sujeto popular que necesitan los pueblos de Latinoamérica gracias gracias no me voy a demorar porque ya veo que mucha gente ha salido pues un saludo desde el observatorio de expansión minero energética y reexistencias nosotros hemos venido caminando militando luchando y en esa idea seguimos porque nos estamos enfrentando a multinacionales pero ya vemos cómo hemos podido aplastar también a multinacionales y esa es la idea seguirlas aplastando antes nos decían y recuerdo que en algún momento que íbamos a un auditorio y nos decían eso es imposible ustedes están enfrentando con algo que es un imposible pero ya vemos que sí que ese mundo otro es posible y cada vez nos llenamos no solamente de positivismo no solamente somos optimistas sino que estamos viendo realidades y esas realidades tienen que ver también con esa concepción de territorio y voy a recoger la idea de territorio que también va a ser movida en este proceso de la Universidad Popular de los Pueblos y es una idea de territorio que recogemos de los indígenas ya el profesor nos decía que ahí es donde nosotros aprendemos recogemos y nos orientan uno de los indígenas que iba a estar con nosotros hoy que es Andrés Almendra él nos decía el territorio siempre ha estado armonizado y lo que ha hecho el capitalismo y lo que hizo Occidente fue desarmonizarlo tenemos dos visiones de territorio completamente distintas la visión que ellos nos han querido meter pero también tenemos la visión que nosotros tenemos luego nosotros estamos luchando es precisamente por esa armonización del territorio y en esa lucha que también entran estos medios permanentemente esta desinformación hemos encontrado que todavía la tensión sigue la tensión sigue porque siempre nos dicen en relación con esa visión de territorio que vamos a perder regalías que vamos a perder no sé cuántos proyectos productivos etcétera etcétera y nosotros hoy lo que decimos no hemos ganado y estamos ganando la vida porque nuestra lucha es por el agua por la vida por el territorio entonces tenemos dos epistemologías distintas y cuando pensamos andar esta universidad popular de los pueblos lo que vamos es a recuperar justamente esa epistemología que también han dado todos nuestros pueblos que son nuestros pueblos ancestrales y no solamente hablo de nuestros pueblos indígenas hemos caminado con nuestros pueblos afrodescendientes en la movilización de mujeres por el cuidado de la vida y los territorios mujeres afrodescendientes por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales allí ellas también tienen una universidad que seguramente hoy también nos iban a contar porque hemos estado muy de cerca que es la universidad de los ríos porque para ellos el río es el padre y es la madre y estamos recuperando justamente eso de eso se trata esta universidad popular de los pueblos de empezar a recuperar esos saberes esos saberes que son nuestros esos saberes que nosotros hemos dejado que nos roben pero aquí vamos haciendo un camino distinto como decían todos caminar la palabra y se trata de que empezamos a caminar la palabra por eso no vamos a encontrar una universidad así de cuatro paredes ni una institución en la que se titula nosotros rompemos epistemología nosotros no pensamos ni siquiera que tenga que acreditarse que tenga que seguir los ritmos de las universidades que han tenido que someterse a esos sistemas de dominación que reproducen la misma gente lo que pensamos justamente parémonos en otra epistemología pero ya eso es en este momento y esas epistemologías son las epistemologías que gracias a estos pueblos con los que caminamos a estos pueblos también campesinos como los campesinos de Cajamarca que hoy hablan del buen vivir y que están pensándose la buena vida pero esa buena vida y ese buen vivir que nosotros recuperamos esa es nuestra universidad y además pues todos estamos invitados a participar de esta universidad de los pueblos que es una universidad realmente popular allí seguramente nos vamos a encontrar vamos a estar desaprendiendo aprendiendo construyendo deconstruyendo y como decía también ahora el profesor vamos a aprender esa decolonización que nos toca empezar también a aplastar seguimos nosotros en esta lucha frente a estas transnacionales porque básicamente si miramos nuestros territorios pues están concesionados y no solamente es la lucha de Cajamarca Cajamarca para nosotros era un centro era algo así como que si le decimos no a la colosa podemos enfrentar a cualquiera y hemos logrado eso entonces ahorita ya nos sentimos con fuerza para seguir avanzando en esta lucha los invitamos a todos ustedes a ser parte de esta lucha por la defensa del territorio porque es posible construir otra historia otra historia y no de los vencedores y de los vencidos vamos a darle el uso de la palabra a Juan Carlos a propósito de su papel como gestor de paz del ejército de liberación nacional con el tema de participación y vamos haciendo el cierre a estos diálogos Juan Carlos no hay tiempo bueno no puedo dejar de referirme también a la universidad popular y decirles que ese proceso de articulación de saberes de experiencias de procesos está cada vez caminando y hacerles una invitación muy especial para que nos vinculemos todos a ella y que desde esa misma dinámica de la universidad popular de los pueblos y de los diferentes procesos de formación y de lucha nos vinculemos directamente a ese proceso de participación que se abre de cara al proceso que se viene adelantando en Quito algunos dicen vamos a acompañar ese proceso nosotros creemos que no es de acompañamiento creemos que es de jugárnosla esta vez y queremos avanzar en alternativas distintas hay veces se pregunta uno el significado de este proceso de paz en relación con lo emancipatorio y yo creo que ahí tenemos que buscar también claves precisas concretas frente a los que frente a lo que hay que hacer porque de la salida política también tenemos que seguir avanzando hacia la emancipación y muchas gracias y decirles que en Quito los esperamos a todos y queremos que el proceso llegue también acá para que juntos y juntas podamos avanzar en la participación en todas las temáticas y en todos los territorios en función de buscar una alternativa distinta al país un nuevo mundo posible una Colombia posible una alternativa posible muchas gracias muchas gracias Juan Carlos yo creo que los convocamos y nos reconvocamos a desaprender y los invitamos a que se vinculen a la Universidad Popular de los Pueblos porque esto no es una institución es la palabra caminando y sobre estos principios es que estamos construyendo estos escenarios de diálogo y de posible participación e incidencia entre el gobierno nacional y el ELN nosotros no estamos esperando que la insurgencia nos represente estamos construyendo a partir de la Universidad Popular de los Pueblos maneras formas y reconocer que es posible construir desde los territorios otras alternativas de país por eso la ecología de saberes el pensamiento crítico la apuesta ético-política y ojalá una apuesta ético-política por el bien común que va en contravía al interés individual la esperanza política de la que tanto nos habla Freire la pedagogía de y para la libertad la contra en contravía y luchar en contravía del mercado como se viene haciendo y venimos resistiendo en contra de las multinacionales presentes en los territorios la palabra la memoria y la nueva historia porque necesitamos construir los relatos de los pueblos porque son necesarios que nuestros hijos nuestras generaciones conozcan lo que está pasando y lo que estamos construyendo y una amenética de la sospecha porque necesitamos siempre sospechar necesitamos siempre tener la duda no la sospecha frente a la policía que está hoy acompañándonos sino la sospecha y la posibilidad de construir con la posibilidad y con el cariño y el afecto del otro otro mundo posible entonces desde la Universidad Popular de los Pueblos extendemos nuestro fraterno saludo y nuestra invitación para que construyamos caminos de esperanza de libertad y que sigamos insistiendo porque este mundo tiene que cambiar por eso hoy la Universidad Pedagógica Nacional abre sus puertas al Ejército de Liberación Nacional porque creemos que hoy es posible construir paz muchas gracias sabemos que varios en los Pueblos Está en nuestra memoria nuestro profesor Darío Betancourt, quienes unos compañeros han traído su retrato, su imagen viva, para que lo recordemos en más de estos 17 años de desaparición forzada, de nuestro profesor, a él queremos y a todas las víctimas de la universidad pedagógica y nuestros líderes y líderes sociales, darles un fuerte abrazo y un fuerte aplauso de esperanza. Como varios tienen libros, eso no va a quedar grabado, yo voy a intermediar la firma del profesor Boaventura, porque vamos a hacer una recolecta... Mentiras, profesor Boaventura. En este espacio no vamos a abrir la ronda de preguntas, nos disculpan, tenemos el tiempo y la agenda muy apretada, estamos con el profesor Boaventura corriendo desde las 7 y media de la mañana, después en reunión pensándonos el escenario nacional y latinoamericano en función de los procesos educativos y la Universidad Popular de los Pueblos, almorzamos en 12 minutos contabilizados y vinimos al auditorio para poder acompañarlos. El maestro va a estar, a los que quieran, que un autógrafo de los libros o fotos, va a estar acá 10 minutos aproximadamente y los invitamos a dos espacios muy importantes que vamos a tener ahora en la cátedra doctoral, a propósito también de estas discusiones con la profesora Pia Ortega. Mañana vamos a estar acompañada por una compañera que viene de Nicaragua, vamos a estar en el Darío Betancur, hablando del proceso de la revolución nicaragüense, y el próximo martes, a propósito también de nuestra cátedra de Pedagogía de Paz, viene un invitado internacional que es cofundador del Foro Social Mundial, entonces vamos a estar en el Darío Betancur, porque estos espacios estamos abriendo para que la universidad nos reconozcamos y nos encontremos con otros. Entonces, para los que quieran estar y los que quieran también, quieran conocer la experiencia de la Universidad Popular de los Pueblos, pueden dejarnos en una hojita también hasta sus preguntas, que vamos a recoger la información para irles respondiendo que hace parte de lo que estamos generando para la participación con el ELN.